Alcancé a ver un video en donde hay una imagen donde ya había terminado, no sé si sea lo que sucedió, de intervenir Peña y como le estaban diciendo en un cuestionamiento, volvió a tomar el micrófono y lo que respondió creo que no fue lo correcto. Quiso mostrar que tiene mucho, que da una especie de lo que en su momento hizo Díaz Ordaz, diciendo yo soy responsable, pensó que de esa manera, como mucha gente, que cree que debe de orden y mantuvo y todas esas cosas, pues eso yo creo que complicó más la situación. Ya no se puede decir, modelo, les salió ahí lo que trae adentro. Pero eso ya es asunto de la reacción de ustedes. Vean, yo no le deseo mal a nadie, eso se lo puedo garantizar, pero los jóvenes no quieren más de lo mismo, eso ya quedó de manifiesto.